A sus 69 años, la exótica bailarina admitió sentir pena por haber sostenido romances con hombres poderosos vinculados al mundo político Lin Mei no para de dar de qué hablar, y tras sus recientes lanzamientos musicales a ritmo de reggaetón y su intención por convertirse en una artista respetada en el género urbano, ahora la famosa vedette emitió declaraciones que casuaron revuelo. Y es que la bailarina nacida en Acapulco, Guerrero, declaró que la vergüenza haber sostenido relaciones sentimentales en el pasado con hombres de la política y con un ex presidente de México, aunque la polémica famosa no reveló el nombre del aludido. Liliana Mendiola Mayanes, su nombre real, fue entrevistada por el youtuber WG, y ahí hizo un repaso por su pasado y destacó que aunque se siente muy orgullosa por sus relaciones con productores del mundo del entretenimiento, también se siente apenada por haber tenido amoríos con hombres del mundo de la política, fui novia de un presidente, de uno, uno loco que andaba por ahí. Los presidentes no te creas que es un orgullo andar con alguno, hay cada presidente que la verdad da vergüenza. La verdad yo me avergüenzo de haber andado con un presidente porque son unos rateros. Me da vergüenza decirlo, dijo la cantante de la loba. Punto. La polémica famosa no quiso ahondar en detalles y no reveló los nombres de quienes compartieron con ella. Sin embargo, en una entrevista que brindó a Imagen TV en 2013, Lynn mencionó el nombre de José López Portillo como uno de sus enamorados. El fallecido político priista ocupó la investidura presidencial de 1976 a 1982. De acuerdo con la emblemática famosa de 69 años, luego de que apareció en la película de 1975 del director Alberto Isaac Tivoli, con la que llamó la atención del público mexicano con su exuberante figura, comenzó a tener muchas oportunidades de trabajo y en una ocasión se topó con el político, quien quedó prendado de ella y comenzó a cortejarla. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!